¡Aplausos! La historia se desarrolla también a través de las cámaras y los micrófonos de este espacio libre como el viento. Claudia Sheinbaum llega a ponerle cara a la historia. La primera presidenta de México que hoy recibe su constancia como presidenta electa. Vamos a ver y escuchar. Pueden sentarse, por favor. Buenas tardes. Inicia la sesión solemne convocada para el día de hoy, 15 de agosto de 2024. En primer término, realizaremos honores a la bandera nacional a cargo de la Secretaría de la Marina Armada de México, por lo que solicito atentamente a los presentes ponerse de pie. Pueden sentarse, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete a la derecha por formación de combate! ¡Ya! ¡Suscríbete a la derecha por formación de combate! A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este es el asunto para esta sesión solemne, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con el asunto de esta sesión solemne, por favor, manifiéstenlo en votación económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, con su autorización quiero hacer uso de la voz para emitir un mensaje. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Magistradas, magistrados, integrantes de este honorable pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Distinguidas autoridades que hoy nos honran con su presencia. Mujeres, representantes de las comunidades del mar, afromexicanas, indígenas, migrantes de la diversidad sexual. Nos congratula su acompañamiento. Recibimos con gusto a la comunidad internacional que siguió el desarrollo de la jornada electoral, atestiguando su legitimidad. Personalidades y funcionariado público que se da cita en esta sesión solemne. Ministras y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora presidenta. Presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hoy, jueves 15 de agosto de 2024, en esta sesión solemne, me dirijo con profundo patriotismo a la nación mexicana. Sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana. Para decirles, México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión, llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra república, después de 200 años y 65 hombres en el cargo. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó importantes retos y particularidades, como son la recepción y resolución de 15 mil 799 expedientes vinculados con el proceso electoral federal y con los procesos locales concurrentes, 20 mil 708 cargos que se eligieron a través del voto ciudadano en todo el país, 99 millones 329 mil 591 personas fueron llamadas a las urnas y más de un millón 500 mil cooperaron en el desarrollo del proceso electoral. La participación del sufragio popular también representó un registro histórico en el que las mujeres votaron más y por más mujeres. La conformación de la Sala Superior, prevista en la Constitución con siete magistraturas, no logró integrarse en su totalidad, actuando prácticamente durante todo el proceso electoral con cinco magistradas y magistrados, lo cual en ningún momento fue óbice para cumplir a cabalidad en tiempo y forma con resoluciones revestidas de plena legalidad, nuestra alta encomienda de la que hoy damos cuenta. En adición a lo mencionado, para hacer la declaración de validez y presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se convocó a una sexta magistratura que cumplió con los requisitos determinados en la ley. Se destaca también, en estos comicios se ampliaron las acciones afirmativas para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando el derecho al voto a ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero. Asimismo, por primera ocasión, las personas en situación de prisión preventiva participaron en la elección de la Presidencia de la República a través del voto anticipado, modalidad que también permitió sufragar a personas con discapacidad y dedicadas a funciones de cuidados. Cierto es, como en cada proceso electoral, los actores políticos entran en conflicto. El debate es rijoso, se acentúa. Sin embargo, la experiencia de cada elección nos da la oportunidad de buscar un estándar democrático más alto para la siguiente contienda. Pero, nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano. Enfrentar un proceso electoral con estos retos implicó arduas tareas y jornadas de trabajo. Por ello, quiero externar un sincero reconocimiento a cada una y cada uno de mis pares, a nuestros equipos de trabajo y a todo el personal que labora en esta institución por su entrega y dedicación a la causa de la justicia electoral. De igual manera, hago un especial reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, a las instancias electorales, judiciales y administrativas con quienes mantuvimos una constante comunicación a fin de construir una sola fuerza que enfrentó con éxito las importantes cargas de trabajo y la alta responsabilidad del proceso electoral 2023-2024. El más grande, el más paritario y el más inclusivo de la historia electoral mexicana. El pasado 2 de junio, precisamente en la conmemoración del natalicio de Hermila Galindo, sufragista y defensora revolucionaria de los derechos político-electorales de las mujeres, la ciudadanía materializó que una mujer dirija por los próximos seis años el rumbo del país desde la presidencia de la república. La aplicación de los principios y valores democráticos permitió que se realizara una competencia con base en las reglas vigentes, que las distintas corrientes políticas participaran en el marco del derecho, que la voluntad popular se expresara en paz en las curvas. Luego, de los desafíos que significó el proceso electoral, llegamos al final, como institución con la satisfacción del deber cumplido y al mismo tiempo con importantes lecciones y aprendizajes. México es fuerte en la medida en que sus instituciones lo son. Nuestros derechos, libertades, las victorias sobre las injusticias se vigorizan en las instituciones del Estado mexicano. Otra lección de este proceso electoral es que la violencia, la polarización y el odio las eran la democracia y las libertades. El no a la violencia es determinante y debe ser absoluto, por ello la rechazamos categóricamente hacia cualquier persona, candidatura y particularmente hacia los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres. Hoy, aquí, hacemos un reconocimiento a las voces que muy desafortunadamente fueron calladas de manera violenta durante el proceso electoral. Una enseñanza de alta relevancia es la necesaria participación en igualdad y paridad entre mujeres y hombres, respetando siempre la diversidad. México se ha desprendido del piso engomado. Así lo vislumbró y plasmó la escritora universitaria y luchadora feminista Rosario Castellanos, a quien recordamos en su 50 aniversario luctuoso. Al señalar, soy una mujer que vivió y luchó contra el patriarcado en una época muy difícil. Logré derrumbar muchas barreras que aún hoy día las mujeres se enfrentan en su cotidianeidad. Realidad que duele, pero al mismo tiempo alienta. Para nosotras, nada es imposible y todo lo podemos alcanzar. A la distancia, desde 1824, momento en que inició nuestra República y con la claridad que da el tiempo, la transformación hace historia en usted, doctora Claudia Sheinbaum-Path, primera mujer electa constitucional y legítimamente para gobernar a los y las y los mexicanos. En usted se refleja el avance sustantivo de las mujeres mexicanas y en su presidencia se encarnan las aspiraciones de libertad y progreso del Estado de Derecho y la Igualdad Plena. Distinguida audiencia, en la sesión solemne que hoy convocamos, este tribunal electoral contribuye por quinta ocasión a la transmisión pacífica, legal y ordenada del poder público, fortaleciendo la democracia mexicana y con ello la seguridad y la paz social. Este acto encarna los principios fundamentales sobre los que construimos nuestra democracia, entendida esta no sólo como un sistema político jurídico, sino como una forma de vida que garantiza equilibrios y libertades para la sociedad. Desde esta alta tribuna judicial, seguiremos trabajando para consolidar nuestra nación como un país justo, inclusivo y paritario. La democracia se entiende al cobijo del Estado de Derecho y en este ella crece y se desarrolla. Este proceso electoral manifestó la conexión entre ambos elementos. Por un lado, el espacio para la expresión popular y por el otro, la defensa y protección de esta por parte de las autoridades en el marco constitucional y legal vigente. Hoy, México cuenta con una cultura constitucional cada vez más sólida, en la que el pluralismo, las ideas, los valores y los diferentes intereses se han encontrado para construir acuerdos y directrices que buscan garantizar y ensanchar los derechos humanos y el Estado de Derecho mismo. La ciudadanía mexicana es cada vez más violenta, crítica, abierta, sin moldes absolutos ni preconcebidos, cuyo resultado ha sido una sociedad que decide su forma de gobierno sin titubeos, volcándose en las urnas para expresar su voluntad de manera contundente, con un 61.04 por ciento de participación ciudadana el día de la jornada electoral. Sí, la más alta en la historia de los comicios de nuestro país. Es momento de que la legalidad, el acuerdo y la concordia sostengan el rumbo del país, de que las instituciones mexicanas tomen su cauce, asuman su responsabilidad y guíen de la mejor manera el rumbo de nuestra amada nación, cimentando el Estado de Derecho que garantice plenamente las libertades, los derechos humanos, la separación de poderes y el acceso efectivo a la justicia y a la paridad. Este día se pone de manifiesto que la justicia electoral mexicana tiene un refugio sólido que la protege, la Constitución y sus leyes. Pero también las personas que la edificamos con nuestro trabajo cotidiano. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su legitimidad, atendió a las y los actores políticos, a los partidos, a la ciudadanía, a las candidaturas, con todos los procedimientos judiciales idóneos que protegieron sus derechos fundamentales. Pero también, ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes, dando una muestra más de que nuestro Estado de Derecho prevaleció y este tribunal no se vulneró. A través de la experiencia acumulada en más de 35 años de justicia electoral mexicana, garantizamos el ejercicio de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía y la constitucionalidad y convencionalidad de la vida pública. Refrendamos nuestro compromiso con los principios y valores de la democracia, maximizando siempre los derechos humanos ante cualquier duda. Las magistraturas que integramos la Sala Superior de este órgano jurisdiccional mantuvimos una política de absoluta transparencia, privilegiando el acceso a la justicia, escuchando a las partes en contienda y deliberando de manera pública cada decisión judicial. La sociedad fue testigo de los debates jurídicos que conllevaron a la resolución de los medios de impugnación. Aquí, en este mismo recinto, mis pares y yo debatimos, acordamos y de manera respetuosa mantuvimos el disenso cuando ello fue necesario para que todo derecho fuera tutelado. Respondimos con contundencia y legalidad a cada señalamiento. Nuestras sentencias se basaron exclusivamente en la Constitución y sus principios, los tratados internacionales, las leyes vigentes, los precedentes y en el material probatorio otorgado por las partes. Nuestras decisiones judiciales pusieron fin a las diferencias políticas en defensa del interés general. México vivió un proceso electoral en donde la libertad de expresión permitió confrontar ideas, proyectos de gobierno y visiones de país. Las pretensiones de las partes fueron dirimidas por la vía jurisdiccional. Nuestro deber consistió en determinar a cuáles de ellas les asistía la razón según las reglas y principios del derecho para conciliar los diversos intereses en conflicto. Nuestro México, pluralista, comprende que la divergencia de opiniones y el debate no son enemigos del orden político-social. Al contrario, lo fortalece. Afianzaremos a esta institución como agente que radica la violencia en los derechos y la violencia política en razón de género. Seguiremos combatiendo frontalmente estereotipos que tanto afectan a nuestra sociedad y hacen nugatorios los derechos fundamentales. Señoras y señores, nuestra constitución establece el camino del sufragio como el portavoz del poder de la ciudadanía. Así se reconoce que 35 millones, 924 mil 519 mujeres, hombres, dentro de los que están personas indígenas en situación de prisión preventiva, comunidades afrodescendientes de la diversidad sexual, residentes en el extranjero, todas y todos mexicanos, concedieron el poder público al proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Chemban-Pardo. Y con nuestra resolución por unanimidad, se refrenda jurídicamente esa decisión manifestada en las urnas. La resolución de los medios de impugnación en sesiones públicas, el cómputo final y la revisión de los requisitos de validez de la elección y la declaración de presidenta electa, fue una labor que se realizó también por unanimidad y brindó certeza jurídica y transparencia como corolario de la fiesta democrática que representó el 2 de junio. Resulta imposible vivir este día sin rememorar el largo camino que se ha recorrido para erradicar una inadecuada práctica histórica consistente en relegar a las mujeres de los cargos públicos. Y tal como lo sostuvo Hermila Galindo, a quien hoy inscribimos con letras doradas en este recinto, en homenaje a todas las mujeres sufragistas y paritarias de México. Pasaron 108 años desde la primera vez que se exigió el derecho al sufragio en el Congreso Feminista de Yucatán. 71 años desde que se logró el reconocimiento al derecho universal del voto para las mujeres. 69 años desde que lo hicieron por primera vez. La necesidad de transitar a una igualdad sustantiva impulsó la inclusión de la paridad de género en todos los cargos de elección popular y elevarla a principio y mandato constitucional. Este tribunal y esta integración ha juzgado con lentes violeta. Con sentencias que lograron total paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados Federal. La nulidad de elecciones en dos municipios por violencia política en razón de género. Así como la defensa del principio de paridad en las candidatas para la elección de gubernaturas. Hoy también este pleno entrega la constancia de presidenta electa a la primera mujer en nuestro país en asumir esa titularidad. Gracias. 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 En representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. 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 Estada orientada de la campaña del conflicto. Gracias. O sea, en�gú de su modelo, la declaramosParlde, la declaramos patiente, la declaramos presidenta de los Estados Unidos Mexicanos derechos. Antes de decirle que pase a recibir su constancia, le pido al secretario general de Acuerdos proceda a recabar la firma del original de la constancia de mayoría y validez de presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Y posteriormente le solicitaría a la presidenta electa subir a este pleno para entregar su constancia. Secretario, por favor, proceda. Debo de decir que ha sido un extenso y emotivo discurso el de la magistrada presidenta Mónica Soto. Y ya está con nosotros también el maestro Paco Cruz para que nos dé sus comentarios acerca de este momento histórico y la cobertura que estamos realizando a través de Sin Censura. Mi querido Paco, incluso déjenme las imágenes, don David, que son históricas en el tribunal. Mientras vemos cómo los magistrados están firmando la constancia original, vamos a ver en estos momentos también como Yanín Othalora, incluso Reyes Rodríguez Mondragón tendrán que firmar esta constancia en una decisión, en una votación unánime, decía Mónica Soto. Querido Paco, 47 años más que llevas en el periodismo y me imagino que tiene un significado especial llegar a este punto. México tendrá presidenta, ya tiene presidenta electa oficialmente. Vicente, en este momento es presidenta electa constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y mira, sí, es histórico, histórico por muchas razones, no solo porque llegue la primera presidenta constitucional a la república, sino porque se rompen mitos, se rompe el machismo y empieza también una lucha o sigue, pero en este momento se acrecienta una lucha por la paridad de género, por otras cosas que no habíamos vivido. Mira, culmina, lo decía bien a Mónica Arely Soto Fregoso, la presidenta del Tribunal Electoral, culmina la lucha que empieza Armila Galindo, que fue una mujer muy cercana a Madero, una mujer que empieza con las luchas por el voto de la mujer, que después lo trasladamos a, por ejemplo, a 1955, el 6 de julio, cuando vota la mujer en este país, o podemos ir a Rosario Ibarra de Piedra, en 1982, la primera candidata presidencial, luego repite en 88. Vaya, vaya momento Paco, mira, le están entregando en estos momentos la constancia de mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum, en esta imagen que quedará para la historia de nuestro país, no estoy exagerando, no me estoy alucinando, es para la historia Paco, y si me permites, continuamos con tu análisis, después de ver y escuchar el mensaje de la presidenta electa. Muy buenas tardes a todos, a todas, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitados especiales, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a quienes nos escuchan a distancia. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México ejerció uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, votar y ser votado, en este caso, votada. Fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre. Esa noche se dio a conocer el resultado preliminar de la elección. El domingo siguiente, en Instituto Nacional Electoral, saludo a su presidenta, informó del resultado de los cómputos distritales. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la presidencia de la República. Nuestro movimiento obtuvo 35.924.519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta, con A. como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento. Llego nutrida y llena de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables y de cuidar como lo hacemos las mujeres responsablemente el porvenir de nuestra patria. La votación masiva expresada en las urnas este pasado 2 de junio tiene varios significados que debemos escuchar y honrar. Y no sólo me refiero a mi persona como presidente electa y la responsabilidad que me corresponde, sino también a todas y todos los mexicanos a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. La mayoría de la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de México. Dicho de otra forma, la mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, o el influyentismo. No quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. Es decir, el mandato es claro. Continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral, eso significa seguir construyendo un México libre de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo. Un México libre. Concibo que la libertad con la que votaron y por la que votaron las y los mexicanos es la que significa un gobierno que no reprime, que respeta la libertad de expresión, de reunión, de prensa, de movilización. Ahora, contrario a quienes piensan que la libertad solo está en el mercado, pienso que la libertad por la que votaron la mayoría de las y los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y basado en los derechos de las personas. No hay libertad plena cuando no hay bienestar y derechos. Es decir, es falsa la libertad del que debe cruzar kilómetros para migrar por pobreza. También es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre o la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y donde las y los mexicanos puedan vivir con bienestar y con derechos. Un México de bienestar y de derechos. La cuarta transformación por la que votaron mayoritariamente las y los mexicanos es la que concibe como derechos y no como privilegios la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo, la pensión suficiente. Es decir, eligieron un estado de bienestar desde la cuna hasta la tumba. El pueblo decidió que continúe la economía moral y no regrese el sistema neoliberal. Un México con paz. Me comprometí durante el proceso electoral a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia. Un México fraterno. Estoy convencida que si algo avaló con la voluntad la mayoría de las y los mexicanos es que no queremos que nadie sea discriminado, que nunca más se trate al pueblo de México con desprecio, con clasismo, con racismo o a las mujeres con machismo, que nuestras raíces y nuestro destino están en la fraternidad, en el humanismo, en ser tratados siempre como iguales. Un México soberano, libre, independiente. Pienso que también quedó claro el 2 de junio, como lo dice la Constitución desde los sentimientos de la nación, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y que por ello el mandato es no alejarse y que esa soberanía está siempre por encima de grupos o individuos por más poderosos que parezcan. Eso nos hace más libres, soberanos e independientes. Un México democrático y justo. Concibo que el pueblo de México plasmó ejemplarmente el 2 de junio que la democracia reside en el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo y que con su voto demanda también más democracia y más justicia. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia. Que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un Estado de derecho. Por ello, no debemos temer a la democracia. Decía Juárez, la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. El 2 de junio el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión. Y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo. Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! 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 Gracias. 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 Bien, vamos a cerrar la sesión. Y al haberse agotado el orden del día con el único asunto y siendo… 12.57 del día de la fecha se da por concluida esta sesión solemne. Efectivamente, así efectivamente concluye pues esta declaratoria o como le llama la magistrada Mónica Soto de pues la sesión solemne con la que se le entrega la constancia de mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora sí, oficialmente, presidente electa de México, usted lo sabe perfectamente, ella estará tomando posesión el primero de octubre y pues ahí estaremos con cámaras y micrófonos sin censura. No lo pierdo usted de vista. Una, como lo mencionaba mi compañero Vicente Serrano, una toma, una declaratoria muy sensible con un discurso muy, muy largo de la magistrada Mónica Soto y, si me lo permite, aún más sensible, aún más potente, aún más fuerte lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum en pues vamos en su aceptación de esa la constancia de mayoría. Yo me quedo con ese planteamiento que hace de presidenta. A mí ese es el planteamiento que más felicidad me da en esto que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Como padre de una niña que espero algún día pues llegue tan lejos como la doctora Claudia Sheinbaum, me siento muy feliz de que los mexicanos podamos decir que tenemos una presidenta con A, que tenemos una mujer en el poder que efectivamente no llega sola, sino que llega con todas.